Hola queridos estudiantes de quinto y sexto básico, en nuestra semana 18 realizaremos una rutina de ejercicios que nos ayudará a especializar nuestras habilidades motrices de la carrera, para aplicarlas posteriormente a un deporte. Comienza por tu rutina de calentamiento. Posteriormente, continúa con ejercicios de skipping durante 30 segundos acompañando además con braseo. Seguimos con taloneo. Nuestros talones tocan nuestros glintos y acompañamos de un braseo coordinado. La zancada lateral es un ejercicio que permite mejorar tu técnica de carrera, ya que facilita la coordinación de las piernas. Para concluir, realizaremos ejercicios de carrera, trasladándonos hacia adelante y también hacia atrás. Procura tener precaución para evitar algún accidente durante este ejercicio. No olvides enviar evidencias de tu trabajo al WhatsApp de la asignatura. ¡Nos vemos niños! ¡Cuídense! ¡Suscríbete al canal!